Mayores restricciones anunciadas por el gobierno en fase de transición impactan la actividad en diferentes rubros en Punta Arenas y Puerto Natales. Comenzarán a aplicar cobro de estacionamiento en el lado izquierdo de las calles Carlos Borghi y Monseñor José Fañano de Punta Arenas. Unidad de pacientes críticos redobla de fuerza aumenta a 21 números de camas para enfermos graves. Con el mismo personal. En duda la continuidad del hogar Ignacio Civilo por medida del servicio de menores que lo dejó fuera del concurso para administrar la residencia. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan ITV Noticias Central. ¿Cómo están ustedes? Muy pero muy buenas noches, el detalle informativo. Un paso atrás, se lo adelantaba recién los titulares, desde el próximo sábado el toque de queda en todo el país. Comenzará otra vez a las 10 de la noche, a las 22 horas. En tanto, gimnasios y casinos no van a poder abrir, vuelven a cerrar. Y los restaurantes podrán atender con cliente de manera presencial solo hasta las 20 horas. Van a continuar, sí, con esta modalidad de reparto. Repercusiones ha traído las modificaciones del plan paso a paso a nivel central, en donde queda prohibido el funcionamiento de gimnasios y casinos. Además de los cambios, el horario de toque de queda se modifica, medida que a los gastronómicos afecta de gran manera, considerando que estaban funcionando hasta las 23 horas de forma presencial. Y con este último ajuste, funcionarán hasta las 20 horas, pero podrán funcionar en modalidad delivery de esenciales hasta las 0 horas. En consecuencia, habrá medidas más estrictas a partir de este sábado. Se adelantó el toque de queda a nivel nacional a las 22 horas. Endurecimiento de medidas en etapa de transición. Prohibición de eventos. Prohibición de funcionamiento de gimnasios. Y prohibición de funcionamiento de casinos. Y el comercio minorista. Restaurantes tienen que dejar de atender público a las 20 horas. Teníamos la esperanza nosotros, en realidad, que el toque de queda fuera más tarde. Ya esto nos toca bastante porque se han hecho inversiones. Imagínate si ustedes pueden filmar ahí lo que estamos haciendo, este toldo, que también lo van a hacer los demás restaurantes. Es una inversión grande para atender a nuestros clientes. Las variaciones del clima son tremendas. La semana pasada estuvo con sol casi toda la semana. Esta semana lluvia, viento. Y tenemos que nosotros atender porque tenemos que tener ingresos. Otro de los rubros afectados fueron los gimnasios. Que, por ejemplo, el Planet, que reabrió sus puertas el lunes, tras casi un año, tendrá que volver a cerrar. Un balde de agua frío, un golpe bajo. Ni siquiera ha dado un problema, no se entiende. Uno más que hace un par de semanas comenzó a abrir fue el Casino Dreams del Estrecho. Y ellos también se ven afectos a esta medida. Ellos se entregaron su parecer a través de un comunicado. Dreams Punta Arenas anuncia el cierre temporal de sus operaciones desde este sábado 13 de marzo a las 5 de la mañana. Esta medida excepcional rige en primera instancia durante todo el mes de marzo de mantenencia en la comuna de Punta Arenas en fase 2 del programa Paso a Paso. Dreams Punta Arenas remarca que durante el funcionamiento acotado de sus operaciones se registró cero contagios laborales de COVID-19 entre sus trabajadores. Asimismo, tampoco se registró contagios de visitantes ni focos infecciosos, dado los altísimos estándares de seguridad sanitaria adoptados por Dreams. Sin embargo, gimnasios y gastronómicos consideran que es una medida centralista que se estaría aplicando en la región de Magallanes. A ver, algunas consideraciones, sin duda es un paso atrás, pero hay por lo menos dos parámetros que hay que mejorar en la región de Magallanes para cambiar de fase de la 2 a la 3 en el paso a paso. Sobre todo, la ocupación de camas críticas, que está bastante complicada esa situación en el Hospital Clínico Lautaro Navarro. Con la complicación aún más que han habido traslados al norte del país, sin embargo, cada vez se hace más difícil esto porque también los hospitales, tanto de la región metropolitana como de la región del Bío Bío, por ejemplo, están colapsados. Ahora, en torno a esta medida de cierre, a ver, una consulta, ¿no cree usted, por ejemplo, en un sector un establecimiento cumple, el otro no cumple? ¿No será mejor tener una mayor fiscalización para que los dos cumplan y no perjudicar a la que está cumpliendo y cerrar los dos? En otro ámbito de la noticia están anunciando cambios en el cobro de estacionamiento en el sector céntrico de Punta Arenas. Se van a agregar al listado de cobros algunas calles como Fañano y Vorias. Sin embargo, salen otras del cobro. Solo faltan los trámites administrativos y el cambio de las señales en terreno para que empiece a regir esta medida. En las calles Monseñor Fañano, desde la avenida España hasta José Nogueira, y en Carlos Borias, desde Sarmiento hasta la avenida Colón, aplicarán el cobro por estacionar en el lado izquierdo de la calzada. Hay dos grandes bloques de calles. Una, que es la calle Monseñor Fañano, que va entre avenida España y Nogueira, y la calle Carlos Borias, que va desde Sarmiento hasta Colón, en donde se agregan 101 nuevos estacionamientos por el costado izquierdo de la calzada. La situación que hasta el día de hoy está prohibido estacionar, y tampoco está dentro del área de concesión de la empresa. En los próximos días eliminarán la pintura amarilla que indica la actual prohibición de estacionar en esos lugares, cosa que en todo caso no se respeta mucho. Y como hay que mantener la cantidad de estacionamientos con cobro licitados por contrato, van a restar 101 espacios en otras calles de la comuna. En pantalla ve los tramos y el lado de la calzada que se liberarán de pago. El director de tránsito estima que estos cambios estarán implementados ya desde la próxima semana. Bueno, recordemos que todavía está cerrada la calle Gobernador Carlos Borias, entre Cristóbal Colón y José Menéndez, con los puestos de venta de verduras y fruta, toda la semana. Bueno, se atiende allí, recordemos, jueves y viernes nomás, tres horas. Con un esfuerzo realmente extraordinario del personal de salud, se han habilitado más camas críticas en el centro asistencial. Se llega a un total ahora de 21. En tanto, se notificaron nuevos casos de coronavirus en el número de 46 en las últimas 24 horas. Y se informó de la muerte de otra persona, un hombre de 60 años a raíz del COVID-19. Pese a que los casos nuevos de COVID-19 se han estabilizado y la positividad de exámenes PCR se mantiene baja, la ocupación de camas críticas con pacientes graves sigue alta. Y no son solo casos de COVID los que ocupan estas preciadas camas con ventilación asistida. También hay personas con otras enfermedades y víctimas de accidentes y agresiones. Para enfrentar la permanente demanda y ante la mayor dificultad de evacuar pacientes al norte, en el hospital clínico aumentaron la cantidad de camas. La semana pasada subieron de 15 a 18 y ahora aumentaron a 21. Al día de hoy nuestro hospital con la más absoluta gratitud y reconocimiento a los equipos de salud que trabajan en nuestro PC ha logrado poner nuevamente en trabajo o a disposición de nuestra población 21 camas de la mayor complejidad. Y naturalmente que, insisto, esto se ve condicionado por un lado por la patología COVID que aún nos sigue grabando y por otro lado también otra serie de enfermedades graves que nuestra unidad de pacientes críticos ha debido dar respuesta. El director reconoce a los funcionarios de la unidad de pacientes críticos porque el aumento de camas se hace con la misma cantidad de personal especializado y el respaldo de gente de otras unidades. Al principio de la pandemia el hospital clínico tenía solo 6 camas UCI. Llegaron a ser 24, luego bajaron a 15 por la falta de personal especializado. Ahora, pese a ese problema, estamos en 21. Este jueves, el Ministerio de Salud informó 46 casos nuevos de COVID-19 en la región. También se lamenta la muerte por coronavirus de un paciente de sexo masculino de 60 años que se encontraba internado en el hospital clínico. La campaña de vacunación seguirá mañana con las personas con enfermedades crónicas entre 46 y 49 años y las personas con discapacidad en igual tramo de edad. Precisamente en cinco establecimientos educacionales ha continuado el proceso de vacunación de acuerdo al calendario entregado oportunamente y también en ese centro de movimiento interactivo que depende de la Junta de Jardines Infantiles que está ubicada en la avenida El Salvador Allende al lado del gimnasio del barrio 18 de septiembre. Precisamente allí hay una atención muy especial, preferente y diferente hasta las 12 y media de la mañana y hasta las 16, 30 horas. Ahí estuvimos, así es que todo bien en el proceso de vacunación. Para Katy Gallardo en particular el agradecimiento. Buena mano. Bueno, y a propósito de inoculación, de exámenes, aquí está el listado en qué parte se podrá controlar. Exámenes de PCR para sintomáticos mañana, que es el viernes 12 de marzo. Empezamos con la ciudad de Provenir. Ahí en sala de uso múltiple, Bernardo Filipe con Francisco Sampaio, entre las 2 y cuarto de la tarde y las 4. Cupo para 50 personas. En Puerto Natales, en la principal plaza, que se llama Arturo Prats Chacón, entre las 9 y media de la mañana y las 12 y media. Cupo para 80 personas. Para sectores, Cardenal Raúl Silva Enrique, Campo Bellelo, Juan Pablo II, Eduardo Frei Montalva, Junta Número 24, Romonato 1686. Cupo para 40 personas. Se atenderá de 11 de la mañana a 12 y media. Y en la capital regional, en Punta Arenas, en la zona franca, mañana, desde las 9 y media. Cupo para 200 personas. Yo diría preocupante noticia, mala noticia, porque está en riesgo la continuidad de la atención del hogar Ignacio Civilo, que se ubica en la Avenida España al llegar a José Fañano, y que atiende a niños y niñas hasta 6 años de edad. ¿Qué ocurre? Que el Sename, a nivel nacional, hay que clarificarlo, el Servicio de Menores a nivel nacional, no aceptó a esta institución como postulante en el proceso para adjudicar la residencia. En el hogar Ignacio Civilo defienden, sin duda, su trabajo. Con preocupación ven el futuro en el hogar Ignacio Civilo, luego de que el Sename, en Santiago, marginó a la institución magallánica del concurso público para adjudicar la administración de la residencia para lactantes y preescolares derivados por tribunales, un trabajo que ellos cumplen desde hace 15 años. El Servicio Nacional de Menores declaró la postulación del hogar Civilo inadmisible y lo sacó de carrera. La verdad es que es lamentable, nosotros después de 15 años trabajando como organización, como OCA, para el Sename, es muy triste porque en el fondo hemos desempeñado nuestro labor durante todo este tiempo, sin problemas, nunca se nos ha cuestionado nuestra calidad jurídica. La verdad es que nos topó muy de sorpresa. En este concurso es primera vez que hay un competidor y nosotros no estamos pidiendo que nos asignen de manera directa en ningún caso. Nosotros lo único que veímos es que se nos abra la oferta y que se evalúe. Explicó que el Sename cuestiona que la calidad jurídica de la institución sea la de una organización comunitaria funcional porque no alcanzaría a ejecutar sus funciones fuera de Punta Arenas. Pero en el hogar responden a eso con la experiencia porque por años han acogido a menores de otras ciudades y además dicen que nunca antes habían usado ese criterio en la evaluación de las propuestas. Lo que el Sename estaría haciendo es favorecer a fundaciones de carácter nacional, pero en este caso en desmedro del trabajo y la experiencia ganada por el Civilo. Actualmente tenemos 11 niños en residencia y 7 que están en pregreso. O sea, niños que han pasado por acá y que dado que se han levantado las causas que generaron la vulneración y que hizo que esos niños estuvieran acá, se está trabajando con la familia y están ellos ya saliendo del hogar para de una manera permanente seguir con su familia o su núcleo familiar. La organización pedirá al Sename que reconsidere la evaluación y mantenga su propuesta para seguir a cargo del hogar de menores. Una pena, nadie puede desconocer la linda labor que por tantos años ha cumplido el hogar Ignacio Civil. Otra medida centralista, esta vez del servicio menor, el Sename a nivel, eso sí, nacional, insisto en eso. Se repite un poco lo que ocurrió hace algún tiempo con el centro larga estaría para puntos mayores, ¿se acuerda? En la calle Hornillas, antes de llegar a la avenida Eduardo Frei, Montalva. Una pena. Bueno, ojalá que se revierta esa decisión. Ya estoy medio enojón hoy día, así que mejor voy a dar paso a una pausa comercial y cuando regresemos, le contaré que la feliz ganadora de la parcela que se sortió durante la jornada por la rehabilitación, ¿te acuerda? Me refiero a Carla Cárdenas, recibió la escritura de su nueva propiedad hoy. Aprovecha el tiempo en casa y echa a volar tu imaginación con Sánchez y Sánchez. Contamos con una gran variedad de productos para fomentar tu creatividad. Lápices, blogs, cola con glitter para hacer slime. Cerámicas en frío y muchas cosas más que te van a sorprender. Entretente en casa con Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Llegó el verano y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas. En San Jorge, líder en neumáticos, te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo. Equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada, gran variedad y al mejor precio de la región. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca, Avenida Bulnes y en nuestro sitio web. San Jorge, 40 años acompañando al conductor magallánico. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación. Por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Granjas de la Sierra. Alimentos saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avances Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia junto a la más alta tecnología avalan nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata. Sin tiempo de espera. En Universidad de las Américas entendemos que nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria. Por eso desarrollamos el programa Executive Online cuyo formato flexible te permite compatibilizar los estudios con el trabajo y tu vida personal ofreciendo carreras 100% online para que puedas estudiar con tu propio horario desde cualquier parte del país obteniendo el mismo título que una carrera presencial. El programa Executive Online cuenta con becas para ayudar a financiar tu carrera. Solicita tu matrícula no presencial en admisión.udla.cl Universidad de las Américas Acreditada A ver, vamos a seguir informando de inmediato. Personas que tienen sus casas en la avenida Eduardo Frei Montalva al llegar al ovejero protestano por la construcción que se está haciendo de una ciclovía en ese sector. Dicen que con tanto movimiento de automóviles y de bicicletas sin duda que van a recrudecer los accidentes los que ya han aumentado en forma considerable. Molestos vecinos de calle Avenida Frei Montalva con ovejero se manifestaron exigiendo una solución respecto a la ciclovía que se construirá fuera de sus casas. El aumento de accidentes que provocaría la construcción debido al alto flujo de ciclistas y vehículos en ese lugar. Nosotros tenemos que darle el paso, digamos, al ciclista y detenernos en algún minuto para que el ciclista tenga la preferencia. Entonces, el detenernos en esta avenida es ya riesgoso porque hay muchos choques por alcance y también ha sucedido que cuando nosotros ingresamos el auto que viene detrás nos esquiva porque viene a tanta velocidad que nos esquiva se va al otro lado de la calzada y han chocado. Imagínate el transporte de las personas para salir de su casa. O sea, va a ser un infierno esto. Si ya es movido imagínate después. Entonces, eso es lo que nos preocupa. No queremos un accidente. No es un peligro para los ciclistas, para nosotros, para la gente que camina. No es viable acá. En esta cuadra no es viable. Siete familias protestaron esta mañana cuando a pocos metros de sus hogares continuaba el proyecto de cicluía. Vecinas comentan que conversaron con el Servio sobre una alternativa donde incluso se habló sobre modificar la idea original. Sin embargo, desde la institución la respuesta final es otra. El proyecto hoy día por las condiciones de seguridad se mantiene como está planteado y como decía, hoy día el ciclista, el peatón, circulan igual por ese sector y lo que queremos hacer es mejorar esas condiciones de seguridad, demarcarlo, señalizarlo para que efectivamente lo hagan de mejor manera. Y los vecinos que tienen sus entradas vehiculares en ese punto lo van a mantener, van a mantener sus entradas vehiculares, lo que sí, obviamente no se puede estacionar en la vereda, que eso pasa en cualquier parte de la ciudad. Una decisión que seguro no agradará a las familias, pero como a más partes manifestaron, tantos ciclistas, peatones y conductores deberán tomar las medidas necesarias de autocuidado cada vez que transiten por el lugar. Bueno, Carla Cárdenas, la feliz ganadora de una parcela que se sorteó durante la más reciente jornada por la rehabilitación en Magallanes, recibió muy contenta, feliz, dichosa la escritura de su propiedad que está ubicada en Agua Fresca. El sorteo se hizo, recordemos, a fines del año pasado y se va a repetir este 2021. La feliz ganadora de la parcela que sorteó el Club de Leones en las últimas jornadas por la rehabilitación, recibió la llave de su propiedad y firmó los documentos que la acreditan como la dueña del terreno en el sector de Agua Fresca. Muy feliz, muy emocionada, muy agradecida por el Club de Leones, por la familia Gutiérrez Marillas. Me gustaría incentivar a la gente que para las próximas jornadas ayuden, colaboren, porque lo que me sucedió a mí de ganar este premio tan inesperado le puede suceder a cualquiera que pueda colaborar. Es la segunda ocasión en que la campaña solidaria acude al sorteo de una parcela para recaudar fondos y siempre con inusitado éxito. Una estrategia novedosa que invita a ayudar ganando y con el estímulo de un gran premio. Las parcelas fueron donadas para este fin por la ganadera Gutiérrez Marillas. Y el objetivo es el que siempre se sabió en términos familiares de continuar con el legado de mi papá, Jaime Gutiérrez, quien fue usuario del centro de rehabilitación en su última etapa de vida y de tratamiento y fue un eterno agradecido de lo que recibió allá, tanto de calidad humana como de calidad profesional. Entonces, él en un afán de devolver la mano a la gente de la región y también al centro de rehabilitación, fue esta idea antes de partir de poder donar un espacio, ¿no es cierto?, que cada día hay menos y cada día es más solicitado de tener una parcela. Bueno, como institución muy contento de poder finalmente materializar el traspaso de la propiedad de la parcela que rifamos en la última jornada por la rehabilitación, contento también por la familia que se ha hecho acreedora de esta, sabemos que ellos lo reciben con mucho agrado y bueno, una vez más, manifestar como Club de Leones Ponte Nena Cruz del Sur nuestro inmenso agradecimiento a la ganadera Gutiérrez Varilla por la enorme generosidad que ha tenido tanto en la versión número 32 como en la versión 33 de jornada por la rehabilitación. La parcela que ganó Carla fue sorteada a la madrugada del domingo 20 de diciembre cuando ya terminaba la transmisión de la campaña solidaria que impulsa el Club de Leones Cruz del Sur. Un sorteo que se va a repetir este año. Y para este año nosotros nuevamente comprometemos esa responsabilidad y ese compromiso yo creo que se vienen unas sorpresas bien lindas que ahora no quiero comentar pero el compromiso es absoluto con la región y principalmente tiene que ver con el legado a mi papá de contribuir a la tierra que tanto nos ha dado. La venta de números de rifa aportó poco más de 50 millones de pesos en las últimas jornadas por la rehabilitación. Y así se cumple también el deseo de Jaime Gutiérrez Varillas quien entregó muchas veces aporte y de manera desinteresada a magallánicos y magallánicas. Un estudio del Ministerio de Energía demostró que en Magallanes se va a producir el 13% de la producción mundial de hidrógeno verde que es un combustible muy amigable con el medio ambiente. Se genera a partir de agua y electricidad que también produce el viento. Un estudio elaborado por el Ministerio de Energía identifica el importante y potencia papel de magallanes para Chile y el mundo en los próximos años. La región produciría el 13% del hidrógeno verde a nivel mundial. Hoy día en Chile en todo el país de norte a sur tenemos instalado para producir toda la electricidad que necesitamos en los hogares la minería las industrias etcétera tenemos todo el país instalado 25 gigawatts y solo en magallanes con viento podríamos construir capacidad para producir 126 o sea 5 veces la capacidad instalada de todo el país ¿no es cierto? Entonces ese enorme potencial permitiría producir un hidrógeno que equivale al 13% de lo que hoy día el mundo consume en hidrógeno ¿no es cierto? O sea es gigantesco. Hidrógeno que se produce a partir de agua y electricidad generada a partir de energía eólica un combustible verde amigable con el medio ambiente y necesario para el futuro de la humanidad debido al cambio climático y que ya cuenta con un proyecto piloto que se realizará en Cabo Negro a cargo de la empresa Heap Energy y se espera que comience a finales de este año una potencial industria compatible con la ganadería y también de bajo costo para el país fuente de energía que reemplazará en un futuro a los combustibles fósiles y también una oportunidad para la región en cuanto a empleo y crecimiento muchos actores locales internacionales están mirando la región de Magallanes con mucho interés para invertir y así generar crecimiento empleo y progreso para la región si las proyecciones que nosotros hicimos se cumplen esto podría ser una industria transformacional para Magallanes o sea podría tener un impacto muy muy positivo en la región una importante fuente de energía que nos genere emisiones un desafío que distintos países del mundo buscan reducir para proteger el medio ambiente un combustible clave para las futuras generaciones y nuestra región será una de las protagonistas y después de comerciales esta mañana carabineros detuvo dos personas que robaron diferentes especies desde una casa en agua fresca pensando en renovar espacios en Sánchez y Sánchez contamos con gran stock de muebles en nuestra renovada y amplia sección de muebles podrás encontrar mesas de centro de arrimo bancas sillas bares muebles de cocina roperos y mucho más todo lo que buscas lo encuentras en Sánchez y Sánchez somos magallánicos te queremos ver bien por eso queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte cuando vengas abriremos los brazos pero para mantener la distancia pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti te queremos ver bien por eso te estaremos esperando para atenderte con distancia física pero con más cercanía que nunca porque esto lo superamos juntos cuidémonos todos Zona Franca te quiere ver bien y Yo me vacuno sin dudas contra el COVID-19 ¿Me puedo poner solo la primera dosis? Si la vacuna contempla dos dosis, te debes poner ambas Si no, la vacuna no tendrá el efecto deseado ¿Es confiable una vacuna desarrollada en menos de un año? Sí, porque ya existían investigaciones de las epidemias SARS y MERS Aunque te vacunes, usa mascarilla, lava tus manos, mantén la distancia física y evita aglomeraciones Porque las vacunas salvan vidas Cuando sea mi turno, yo me vacuno Infórmate en gov.cl Yo me vacuno Ministerio de Salud Gobierno de Chile Los esperamos en el Centro Audiológico y Especialidades Médicas de la Patagonia Para atender y resolver su problema de audición y equilibrio Somos punto de venta de audífonos digitales De distintos modelos y niveles de tecnología Con asesoría profesional desde consulta médica otorrinolaringológica Tecnólogo médico y rehabilitación auditiva con fonaudióloga Nuestro objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento Ubícanos en GuillermoTel 0342 y en nuestra página web y redes sociales Cuando el campo llama, hay que escucharlo Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal El campo cuenta contigo Participa del Censo Agropecuario y Forestal Tu información es indispensable para que el país cuente con mejores políticas públicas para el sector E impulse el desarrollo de sus áreas rurales Más información en censoagropecuario.cl Organizan INE y ODEPA A ver, se estima que cuando comience a trabajar la óptica comunal en Punta Arenas El 80% de la población podrá acceder a lentes y de manera gratuita El Consejo Municipal aprobó la compra de los equipos y de los insumos para la fabricación de los anteojos En junio se espera que comience a prestar servicios a la comunidad la futura óptica comunal en Punta Arenas Para otorgar anteojos sin costo o a bajo precio El Consejo Municipal aprobó invertir los 60 millones de pesos que se necesitan Para dotar a la óptica del equipamiento e insumos que requiere para iniciar sus funciones Cuando ello ocurra, los usuarios de la salud primaria podrán acceder a lentes ópticos con gratuidad Con respecto a lo que son los particulares Que ya sería Capredena y Sapre O gente que no esté en nuestro Cefam Tiene un costo menor, por supuesto A lo que es las ópticas comerciales Pero sí va a tener un costo Ese es el modelo de farmacia comunal Para que se pueda autofinanciar Y pueda ser como las farmacias comunales Que se cobra lo justo Pero se autofinancia La futura óptica comunal funcionará en este lugar A un costado del gimnasio de la Escuela Portugal Donde ya opera el Servicio Municipal de Oftalmología Se va a contratar un óptico Y una TENS Se van a comprar los equipos Para hacer los cristales Se van a comprar los lentes Bueno, en el presupuesto Está todo detallado lo que son activos fijos En el fondo de lo que es maquinaria, equipo Y la segunda parte ya sería Es lo que se va renovando Que uno va comprando los marcos Va comprando los tornillos Y vamos variando Y de acuerdo a la moda también Porque los niños, sobre todo Que son los lentes más caros Les gustan de color Y todo eso Entonces también vamos a tener asesoría Con un óptico que ya lo hemos contactado Todos los usuarios de FONASA Que estén inscritos en los consultorios municipales Tendrán gratuidad En el acceso a los lentes ópticos Lo que se estima equivale Al 80% de los vecinos De Punta Arenas Y desde que comenzó la pandemia En Chile llegó el 3 de marzo del año pasado A Magallanes el 17 del mismo mes Más de 102.000 personas Han sido fiscalizadas Por los integrantes De las cuadrillas sanitarias Ellos se preocupan Que se respeten las cuarentenas Por ejemplo Y también los cordones sanitarios Hoy Magallanes llegó A las 102.000 fiscalizaciones De cumplimiento de cuarentena en domicilio Y las inspecciones corresponden Desde el inicio de la pandemia Hasta la fecha Y abarcan fiscalizaciones Por cumplimiento de cuarentena Por caso positivo Contacto estrecho Y cuarentena preventiva de viajeros Queremos destacar el trabajo De todo el equipo de la Seremia de Salud Aquí están los fiscalizadores de Punta Arenas Pero también del resto de las provincias Porque hemos fiscalizado Efectivamente 102.000 domicilios Para verificar el cumplimiento De las cuarentenas Y deslamiento de las personas COVID positivo Contacto estrecho Y también de viajeros magallánicos Que han ingresado sin PCR Eso nos ha permitido también Iniciar más de 900 sumarios A personas que han incumplido Es una medida Que busca proteger a la población Y a la comunidad Aislando a las personas Que en este momento Son de riesgo Y podrían contagiar al resto Un número importante De los sumarios Durante los últimos meses Ha correspondido A incumplimientos De cuarentena preventiva De los residentes de Magallanes Que retornan a la región Sin un PCR negativo Por lo que quedan En aislamiento Es muy grato Trabajar aquí Y la gente Brinda mucho apoyo Todos nos estamos adaptando A esta nueva normalidad Y ha sido buena La recepción De la comunidad Hacia el trabajo Que nosotros realizamos Que literalmente Dejamos los pies En la calle Todos los días Tratando de evitar Que este virus Se siga propagando Con respecto a las multas Bueno eso lo ve El departamento de jurídica Pero si la gente Hay que saber explicar Hay que saber decir Que tiene la oportunidad De realizar sus descargos Por lo tanto No siempre va a quedar En una multa quizás Porque hay muchos casos En que uno Llama por teléfono bien Pero no puede comunicarse Con ellos Pero es por alguna emergencia Sin embargo Desde la fecha Aún no se tiene cuantificado De estas fiscalizaciones Los que han cancelado Esta sanción pecuniaria Estamos terminando De hacer una planilla De registro justamente Porque en el proceso La persona recibe la sanción Y tiene un tiempo De apelación Y luego viene nuevamente Un segundo Y definitivo dictamen Y en ese sentido Ya tenemos multas Cursadas que van Desde los 20 mil pesos Hasta los 2 millones De pesos A personas Sobre todo en aquellas Que han incumplido Más de una vez En la cuarentena Ya está el 50% De los sumarios resueltos Y esperamos rápidamente Avanzar en ese proceso Y si es necesario Solicitar al Consejo De Defensa del Estado Que apoye el proceso De cobro De estas multas ¿Cuánto han pagado? Esa estadística No la tenemos todavía La vamos a informar Dentro de estos días Finalmente Esta es una noticia Positiva en materia sanitaria Que muchas veces Los ciudadanos Cuestionan Acatar estas medidas Por falta de fiscalización Que en esta oportunidad Se puede decir Que ha sido eficaz En la región de Magallanes Y aunque falte una nota Esto tengo que decirlo De inmediato Porque ya tenemos Las 10 de la noche Con 2 minutos Y a partir de las 22 horas Tú bien sabes Nuestro canal Ito de Patagonia Está autorizado Para transmitir Programación Para mayores De 18 años Esta mañana Carabineros Atuvo a dos personas Que robaron Diferentes especies Desde una casa Ubicada en el sector De agua fresca Fue el dueño de casa Quien esta mañana Vio por la ventana A dos personas Que cargaban un vehículo Con sus pertenencias Llamó a carabineros Del retén de agua fresca Y se activó entonces Un operativo Que incluyó Una persecución a pie Por el sector rural Un vecino Toma contacto Con carabineros Denunciando Que al interior De su propiedad Habían indigos desconocidos Cargando especies De su dominio En un vehículo Ante este hecho Y referente Al despliegue Realizado por carabineros El cual es oportuno Y eficaz Se recupera Las especies sustraídas Y asimismo Se toma detenido Uno de los indigos Poniéndose este A disposición Del órgano persecutor Al escapar Los antisociales Dejaron abandonado El vehículo Con las especies robadas Carabineros Los detuvo Y los dejó A disposición De la fiscalía Aprovecha el tiempo en casa Y echa a volar Tu imaginación Con Sánchez y Sánchez Contamos con una gran variedad De productos Para fomentar tu creatividad Lápices Blocks Cola con glitter Para hacer slime Cerámicas en frío Y muchas cosas más Que te van a sorprender Entretente en casa Con Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Llegó el verano Y la pandemia No nos frena Nuestras ganas De recorrer Las rutas patagónicas En San Jorge Líder en neumáticos Te esperamos Con los tuyos Para renovar Tu vehículo Equipa tu auto Con los mejores neumáticos De la temporada Gran variedad Y al mejor precio De la región Visítanos en nuestros locales De Zona Franca Avenida Bulnes Y en nuestro sitio web San Jorge 40 años Acompañando al conductor Magallánico Te queremos Ver bien Por eso Queremos que te cuides Y nos ocuparemos De cuidarte Cuando vengas Abriremos los brazos Pero para mantener La distancia Pero ten presente Que detrás De cada mascarilla Tenemos Una sonrisa Para ti Te queremos Ver bien Por eso Te estaremos Esperando Para atenderte Con distancia física Pero Con más cercanía Que nunca Porque esto Lo superamos juntos Cuidémonos todos Zona Franca Te quiere ver bien ITV Patagonia Siempre cerca tuyo Para informarte De manera veraz Y oportuna Visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl Y sigue Nuestras redes sociales Que no te lo cuenten A medias Infórmate En nuestros medios digitales Yo me vacuno Sin dudas Contra el COVID-19 ¿Me puedo poner Solo la primera dosis? Si la vacuna Contempla dos dosis Te debes poner ambas Si no La vacuna No tendrá El efecto deseado ¿Es confiable Una vacuna Desarrollada En menos de un año? Sí Porque ya existían Investigaciones De las epidemias SARS y MERS Aunque te vacunes Usa mascarilla Lava tus manos Mantén la distancia física Y evita aglomeraciones Porque las vacunas Salvan vidas Cuando sea mi turno Yo me vacuno Infórmate en gov.cl Yo me vacuno Ministerio de Salud Gobierno de Chile Y nos vamos Ya llegará todo el tiempo Después Daza responde Y más adelante Ciudadanía Independiente Que les vaya muy bien Buenas noches Hasta mañana Nos vamos a ir Con estas imágenes Porque ya les informamos Que oficialmente Hoy La feliz ganadora De la parcela Me refiero a Carla Cárdenas La parcela Que sortió El Club León El Club del Sur En la más reciente jornada Por la rehabilitación Recibió las llaves De su propiedad Y firmó los documentos Que la acreditan Como la dueña Del terreno En el sector de agua Fresca Las parcelas Fueron donadas Para este fin Por la ganadera Gutiérrez Varillas Así lo pidió Jaime Gutiérrez El sorteo Se va a repetir Este año También en el marco De la jornada Por la rehabilitación La venta de números De esta rifa Aportó Más de 50 millones De pesos Como decía Aristóteles Filósofo Científico ¿Cuál es la esencia De la vida? Servir a los demás Y hacer el bien Muy bien Pues buenas noches Sánchez y Sánchez Somos magallánicos San Jorge Profesionales por siempre Y Zona Austral Te quiere ver bien Presentaron ITV Noticias Central